Y el sustento que tiene la Fiscalía sobre estas acusaciones en contra de los funcionarios es porque el mismo procurador, Jesús Murillo Cara, declaró que él era el responsable, junto con Cerón, de todo el proceso de investigación y de todo lo relacionado con Ayotzinapa. Y eso está oficializado en la Fiscalía. Y ya estaba en el informe de Ayotzinapa, ya se mencionaba Peña Nieto, ya se mencionaban a todos ellos. Ahora en este cuestionario se vuelve a decir, y por eso le pregunto qué va a pasar, cuando usted los invita a que declaren, pero ¿por qué no se había abierto una investigación y ya no había una parte legal con eso? Porque la Fiscalía tomó la decisión, decidió que el fiscal se había culpado. En ese entonces procurador, él se culpó. Él dijo, yo soy el responsable. ¿Con este testimonio por espíritu de Cerón en contra de Peña Nieto, se podría proceder en coger el presidente si es ratificado en las autoridades policiales? Sí, lo puede hacer la Fiscalía. ¿Por qué no se procedió hasta ahora? ¿No había una ratificación? Por lo que le estoy diciendo. Porque el procurador, de acuerdo a lo que se decidió en la Fiscalía, asumió la responsabilidad. Y por eso se le procesó, y estuvo preso, y sigue estando sometido a proceso. Aunque un juez le dio la libertad condicionada. A ver si tenemos lo que dijo Hertz. Escuchemos. Frente a la magnitud de los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el Ejecutivo Federal, en ese momento, intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal, y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del Estado de Guerrero y a sus policías municipales, que eran parcialmente responsables. Pero la dinámica de lo que había ocurrido, que era imposible ocultar, se salió de su control y fue en ese momento cuando el Procurador General de la República, Jesús M., se presentó ante los medios y señaló lo siguiente. Estamos preparando un equipo de investigación. Se trasladará el jefe de la agencia de seguridad y su servidor, que seremos los responsables directos de esta investigación. Ante esa afirmación, ahora hemos podido demostrar con pruebas ya judicializadas que el propósito evidente de quienes habían asumido tal compromiso era el de engañar a la población para encubrir lo ocurrido y eludir las responsabilidades de autoridades federales y locales coludidas, adjudicando la brutalidad sucedida solo a policías locales de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes entregaron a los estudiantes masacrados a uno de los carteles que se disputaban el control de las drogas de esa ciudad. Para lograr lo anterior, los que se hicieron responsables de esa investigación cometieron un número incalculable de abusos, torturas y presiones para obtener las confesiones de dichos policías, adjudicándoles todas las responsabilidades que sus superiores estaban buscando eludir, para después inventar la supuesta verdad histórica que señalaba que todos los estudiantes habían sido incinerados en el basureo de Cocula, para así concluir el caso y cerrarlo definitivamente. El proyecto de complicidad y encubrimiento movió todas sus redes mediáticas para lograr que ese asunto terminara y se cerrara, al haber sido supuestamente quemados los jóvenes estudiantes y al tener como únicos responsables a los miembros de esas policías locales y a sus cómplices del crimen organizado. Ahí está. Eso es. Es que esto no se había dado a conocer porque es parte de las reuniones que tenemos con los padres. Pero como sale este tema, y todo con el propósito de insinuar de que yo protejo al licenciado Peña Nieto, ya mis adversarios le buscan por todos lados. Yo no protejo a nadie.